Juan, a su casa especial, después de una vida de servicio, dedicado y desinteresado, tanto a la Iglesia como a la Nación Joana. Cuando me quedé de la muerte del Señor en la noche de miércoles, yo dije, la arquitectónica de Miami ha perdido la voluntad en el sabor, que dedicó la guerra nueva a todos sin fe. Y la Nación Joana ha perdido la voluntad patriota, con el Señor Juan de la María 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 de nuestros tiempos. La Nación Joana. La Nación Joana, el Leandro Juan Pablo II, agregó la diferencia entre el patriotismo conjuntivo y el nazarismo de sus hijos. El patriotismo es el amor por todo lo que es relacionado con nuestra tierra, su historia, sus tradiciones, su lengua, sus características culturales. Es el amor que se extiende también a las obras entre los patriotas, y los grupos de su mismo. Mientras que el nacionalismo implica reconocer y perseguir el bien de la propia nación solo, sin tener en cuenta los derechos de los ciudadanos. El patriotismo es el amor por la tierra y la nación, y el cuerpo y derechos a todas las otras naciones, iguales a los reclamados al propio. El patriotismo es el amor por la tierra y el amor por la tierra. El patriotismo, en otras palabras, luce a un amor social, bien ordenado. Y el patriarca, aunque es el patrimonio común, de todos los ciudadanos, y comunidades, y de todos los debemos ser. Arribando a él, él dijo, que no hay patrias en valores. El consejero Pablo lo permitió, que no haya menos patriarca por ser demónico y tampoco menos acólico por ser aprión. Estas índices, la religión de las nubes diosas y del deber finito, también explican la importancia de la vida para la diáspora cubana y la importancia del trabajo que don señor Obán hacía allí. Podríamos decir que el santuario fue construido, no fue al propio a la liquida del enemigo marxista que desavisó a toda parte de 23 años. Este materialismo ideológico pretendió...